Anuncio que hemos recurrido al Tribunal Supremo la concesión de estos indultos como partido político que representa a millones de españoles afectados en su soberanía con este atropello democrático y a miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia en la escuela, el trabajo o en los servicios públicos. ¡Basta ya! ¿Tan elevado concepto tiene de su persona para dinamitar cuatro décadas de concordia y de progreso? Se cree más importante que España, pero no lo es. No pasará de un pie de página en la historia democrática, de un desafortunado paréntesis que duró poco. Ha preferido vivir de rodillas al independentismo antes que defender de pie la Constitución. Y con esta decisión se convierte usted en parte del problema y en una de las cabezas de la agenda soberanista. Hoy ha dicho aquí una verdad, para variar. No se puede empezar de cero, pero sí de nuevo. Ya le digo que cuando gobernemos se cumplirán todas las penas impuestas por nuestra justicia independiente. Gracias. 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 Gracias.